Una nueva modalidad de robo directamente desde Santiago llegó a Calama. Se trata del tour delictual, el cual como su nombre lo indica, considera un amplio recorrido por la ciudad, realizando una importante cantidad de robos en un corto periodo de tiempo. Situación que fue dada a conocer este jueves, para que la comunidad esté al tanto de los nuevos modus operandi que llegan a la zona. El día sábado, en hora de la mañana, tomamos conocimiento de la ocurrencia de tres delitos de robo con intimidación que fueron afectados a través de bencineras de una empresa de renombre de acá de la ciudad de Calama, donde dos sujetos desconocidos a bordo de un vehículo se acercaron a estas bencineras en un corto lapso de tiempo, intimidaron tanto a los dependientes como a clientes, sustrayendo la recaudación de la noche y algunas especies de algunas personas que se encontraban en el lugar. Esta modalidad es conocida en Santiago como tour delictual, ya que obviamente los mismos sujetos cometen el mismo ilícito en un lapso corto de tiempo. En esta oportunidad, los delincuentes comenzaron su recorrido de ilícitos, culminando cerca de las ocho de la mañana, siendo de los primeros de esta modalidad que se presencia en la ciudad. Por lo que la policía especializada ya se encuentra investigando este tipo de fenómeno, trabajo que ya permitió dar con los responsables. La policía, ante este tipo de fenómenos, está siempre adelantándose a este tipo de hechos, lo cual nos permitió a nuestros equipos investigativos trabajar obteniendo las declaraciones, el levantamiento de cámaras y otro tipo de evidencia que se levantaron en el sitio, que permitieron la ubicación del vehículo y la detención de los dos sujetos autores de este hecho. Quienes en base a la evidencia recabada por la brigada investigadora, hoy se encuentran detenidos y formalizados. Mientras que se realizó el allanamiento de uno de los domicilios, donde se recuperaron las armas de fuego utilizadas en el ilícito, además de municiones, casi un kilo de marihuana, varios celulares e incluso un chaleco antibalas, lo que da cuenta de la preparación con la que cuentan los antisociales, para enfrentarse a las mismas policías y bandas del sector. En tanto, los involucrados se mantendrán en prisión preventiva, mientras se realice la investigación correspondiente de 120 días, arriesgando uno de ellos cerca de cinco años, y el segundo una suma de más de 15 años de presidio, por mantener órdenes de detención pendientes.